hola hola qué tal pequeños y grandes coleccionistas esperando se encuentren muy bien de lo mejor estamos el día de hoy en balderas y fíjense tuve el honor de abrir este vídeo con el buen amigo solid ray fox y no el linares aquí está presente no pues muchas gracias amigo coleccionista pequeño coleccionista más bien muchas gracias por permitirme la entrada y bueno el día de hoy estoy aquí en balderas apenas llegando me voy a dar una vuelta a ver que me encuentro esperando sean unas muy buenas piezas ya que está repleto de gente obviamente con sus medidas de sana distancia el cubrebocas y demás así que si vienen tráganse su cubrebocas gel antibacterial y sigan todas las medidas por favor para evitar los contagios y saber que se va dando en esta cacería pues amigo pequeño coleccionista un gustazo saludarte el día de hoy y pues ya saben van a aparecer sus redes sociales por acá por acá la magia de la edición y después te deseo éxito en tu cacería el día de hoy muchas gracias nos vemos aquí estamos los espero en mi canal pequeño coleccionista y suscríbanse a este denle like y compartan amigos vean esta rareza que nos trae nuestro amigo mister boche cómo estás amigo pero vean no está dejando grabar es un honor que nos deje grabar esta rareza es un display de las tiendas de mcdonalds estados unidos una promoción por ahí del 2000 sé que es muy difícil ver estos display y aquí encontrarlo en valderas la verdad me impresionó y no quise perder la oportunidad de grabárselo para ustedes amigo y también para tener yo un registro sobre esta pieza y pues la verdad vemos antes de la generación de cristal pues era fácil no juguetes para las niñas juguetes para los niños yo creo que actualmente ya no vamos a poder ver eso amigos ya saben como cualquier tweet cualquier red social hace viral cuestiones de discriminación cuestiones así pero ya saben nosotros venimos a coleccionar y no a pelear sobre problemas sociales así que disfrutemos esta pieza amigos y La verdad, una chulada de pieza amigos De lo mejor que vamos a poder ver el día de hoy Ya si nos acercamos un poco Veamos esta Barbie Con su vestido de terciopelo Muy bonita la verdad Esta Barbie me llamó mucho la atención Porque siento yo que hace referencia a la primera Barbie Que salió en su momento Y de hecho ya salió en un capítulo de La Precio de la Historia Y de hecho Barbie recibe su nombre Porque la primera hija de Ruth Kanner Confundadora y en su momento presidenta de Mattel Se llamaba Bárbara Y siento yo que las Barbies Son este Las más raras son como esta Con su vestidito de tela Terciopelo Y las que tienen Así que la ropa pintada Pues tienen accesorios más complejos Como esta Barbie secretarial Con su computadora Así podemos distinguir los principios del año 2000 Como eran las computadoras Principalmente la Mac La Macintosh Y en Hot Wheels Pues vemos piezas interesantes Tecnología de tampos No son calcomanías Como en este caso También difícil es encontrarlos con las calcomanías puestas Recuerden que pues los niños se las quitan Y todo ese relajo Impresionante la verdad Entonces este Pues muchas gracias Que estén bien amigos Y vamos a seguir con esta cacería Y si se quedaron con la duda Así se ve de espaldas Con las instrucciones de como debe ir colocada las piezas Todo esto es bueno Quedárselo como registro amigos Porque Si algún día quieres comprar uno de estos Que vea Bueno que sepas que venga completo Y pues así era el producto Originalmente amigos Y miren amigos Estoy aquí con el buen amigo Mark ¿Cómo estás Mark? Muy bien Cine ¿Cómo estás tú? Bien ¿Y tú? Muy bien Muchas gracias Un gusto saludarte No pues gracias a ti Por compartir con nuestros compañeros Y amigos coleccionistas Esta pieza De Hot Wheels Que es una cajota Y aquí dice Nada más que contiene una pieza Pues que pieza contiene amigo Tenemos aquí la caja O de Master De la Factory Proveniente de 2020 Aquí vienen todos los Hot Wheels Que salieron en dicho año Al igual que todas las piezas exclusivas Todos los Supers Y varias piezas más O sea Todo lo que salió en el año 2020 Lo contiene esta famosa caja Llamada Factory Cell ¿No? O el Master Es correcto Es correcto Es correcto Bien buen Cine Pues ¿Nos vas a hacer el honor De sacarla de la caja? Claro que sí Vamos a abrirla Ahora sí que amigo Marc La destrozaste La destrocé Pero lo que importa es esta cajita Por si la queremos conservar Pues vamos a ver ¿Qué folio es? Porque no lo sabemos Claro que no De esta Mucha gente dice que los números bajos Y todo eso Pero también es interesante Los números que ya están Los últimos en salir ¿No? El último Sería bueno tenerlo Justamente el último El último Tener el mil De mil Ajá Eso sería genial Porque sí hemos llegado a ver Que dice el número uno De tantas piezas Pero nunca hayamos llegado A ver el último ¿El último? Oh mira Por poquito Por poquito ¿Y cómo lo ves amigo? Pues enséñanos A ver Miren nada más Ahora sí que aquí viene Todo el catálogo ¿No? Exactamente Aquí nos van a indicar Cuáles son las piezas Que nos van a salir El número determinado De piezas Que son 462 Capuiz 15 Super 3 Show Home 50 nuevos modelos Exactamente 15 Super 3 Show Home Aquí hay 50 modelos Y 47 Exclusivos de color Que ya son entre Zamax Red Edition Kruger Entre otros No pues que genial Y pues supongo Que estos son los De la Walmart ¿No? Correcto Aquí tenemos Dos mil in La verdad Muchas gracias Por compartir Esto No De qué Muchas gracias Por estar aquí Compartímoslo conmigo Tenemos todos los mil in Que son 6 Y todos con tu sello Factory Si Este sellito Que ya Si no recuerdan Les dejo un enlace De que significa Bien todo este sello Bonita colección Tuvo buenos casting De hecho si Todos sin excepción Me gustaron Vamos a pasarlos De rápido Una Van El Volkswagen El Volkswagen Fastback Un Chevy Chevy Monza La Volkswagen Zunagon Que está bien bonito Este Nissan Skyline Van Y este bonito Geyser De la Hot Wheels Legends Store Es correcto Pero sale aquí Porque también es Colaboración con Walmart ¿No? Entonces qué bueno Que nos lo pusieron aquí Oye pues Mira no te voy a pedir Que le saques Todas las piezas Porque estamos aquí En Valderas ¿No? Y tú tienes que atender Tu puesto también ¿Verdad Mark? Así es El día que gusten Estamos frente a la biblioteca Siempre excelentes precios Y pues Para que gusten También les puedo hacer Alguna apartada Y lo van pagando A pagos comoditos De cada sabadito Pues sí Ah sí Pago chiquitos Para pagar poquito Es correcto Y yo soy sin intereses Ah mira nada más Oye Mark Si quisiéramos ver Lo que contiene esta caja ¿Dónde lo vemos? Pues claro que sí Siné Muy buena pregunta Tengo un canal en YouTube Que aquí mi compañero Y amigo Siné Les va a dejar el link Estoy como Mark PS No sé Mark pues no sé Ese es mi canal oficial No pues Mark Pues muchas gracias Por compartir esto Antes de irnos ¿Cuánto cuesta la Factory? Cuesta aquí en México Aproximadamente 12 mil 500 dólares De puro envío Son aproximadamente 200 dólares Mira 200 dólares Por envío Porque es un Como Pesa que serán Unos 6 kilos No más ¿Verdad? Como unos 12 10 ¿No? 12 aproximadamente No perdón Es que No es que sea fuerte Amigo Pero si es una cajota Es correcto Pero pues también Si lo ves como una muy buena inmersión Te evitas la pena Estar buscando todos los carros En el Walmart Comprándose en reventa Si tú quieres Y gastar en gasolina Y buscar Y desgaste ¿No? A la gran final Es correcto Y aquí con todos los super Todas las ediciones especiales Les sale por medio 50 pesitos Cada carrito Ah no Pues ya con eso Entonces ya es Algo ¿No? Es una muy buena ganancia Pues Mark Gracias Muchas gracias a ti Amigos Pues el amigo Luis Enrique Nos está haciendo el honor De presumir esta cacería ¿Cómo estás Luis Enrique? Mira muy bien Este Pues es una pieza Que la verdad es A mí me gusta mucho La compré Bueno me la mandaron A hacer como custom La verdad este La abro Es una pieza Que la verdad este Pues a mí me gustó mucho Vaya porque pues es este Pues es tipo RLC La verdad este Tío para mí Es un honor Que me lo hayan hecho Y pues ahora sí Que se queda conmigo En la colección Y es una pieza muy hermosa La verdad Me gusta mucho O sea Todo lo que es este Volkswagen Y más que nada La drag bus Es lo que me encanta O sea de verdad Es una pieza Y luego con el acrílico Y todo Este así Se ve muy padre Me gusta mucho La verdad que No sé El apoyo De los coleccionistas Y todo La verdad que ¿Me la apretas tantito? Sí Vean que chulada De drag bus Drag stripper Candy stripper Candy stripper Candy stripper Ya va a salir En el Redline Club Como RLC Por aquí Por aquí el amigo Luis Enrique Se adelantó A la idea Pero la verdad Muy bien Muy bien El custom La pintura Y todo No la verdad Chequen nada más Este trabajo La verdad A mí me encantó Y pues le agradezco Mucho Luis Enrique Que lo estés mostrando No hombre Mira No hay de que La verdad Que yo soy muy fan De tu canal Y digo Yo lo he seguido Igual como El pequeño coleccionista De años ¿No? La verdad que sí Realmente Pues me gusta mucho El trabajo ¿No? De No sé Y pues justamente Yo sé que esta pieza En un futuro No sé Se va a elevar Sí yo sé que se va a elevar Algo Pero más que nada Se las quería mostrar ¿No? Porque sí Es un trabajo Que la verdad Me gustó mucho O sea que me lo mandaron Hacer Y como te comento No y deja de eso Está bien hecho ¿Sabes quién es ¿Quién es el customizador? Se llama Juan 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 Pero sí la verdad Pues igual Y lo contactaste ¿Por dónde? Por Facebook Por Facebook Marketplace Ah perfecto No para que ahorita Nuestros amigos tengan Aparezcan en redes sociales Bueno sus redes sociales Sí también de él y todo Y la verdad Está muy genial Pero sobre todo Te agradezco ser suscriptor Y que Y que veas mis videos Sí la verdad que realmente Me gustan mucho tus videos Soy este Pues muy fan Todo lo que haces Las cacerías Y eso La verdad que pues también Apoyo al coleccionista ¿No? De que pues sí La verdad Este Todo O sea la verdad Muy contento La verdad Por conocerte Y pues muy contento Pues yo sé que aquí Todo Valderas ¿No? La verdad Vamos a ver un vistazo De cómo está Valderas Valderas Ya está lleno Ya está algo lleno La verdad Pues amigo Pues yo estoy contento Que hayas querido aparecer En este video Al contrario Al contrario Muchas gracias Y de verdad Este Pues miren Yo sé que la situación Ahorita está un poco fuerte ¿No? Este Pues ahora sí Hay que tener medidas ¿No? El cubrebocas Sanitizantes Todo eso Y la verdad Que pues es una situación Que nos pegó a todos Pero ahora sí Que hay que vivir con esto Digo Y la verdad Pues muchas gracias ¿No? Por aparecer en su video No Pues ves desde a ti Por el apoyo Y pues Cuídate mucho amigo No al contrario Ahí van a salir Tus redes sociales En un momento Aquí están Dale La magia de la edición Magia de la edición Gracias Hasta luego Y después de esa presumidera Que nos compartió El amigo Luis Enrique Pues no pude evitar El adquirir Esta bonita Drag Boss Que estamos viendo En pantalla Edición especial De la Marina De los Estados Unidos De los Seals Chequen nada más Que bonita Drag Boss Ya que Es el molde Original Por así decirlo Vean todos Esos tampos Que tiene La verdad Como Y yo creo que También el amigo Luis Enrique Lo sabe Pues las Drag Boss Son mi perdición Para mi siempre Va a ser el mejor Casting Que ha hecho Hot Wheels En todos los tiempos Y si tú También eres fan De este casting O vas a empezar A coleccionarlo Por mi culpa Porque ya me ha pasado Pues Consejos Que te puedo dar Para adquirir La Drag Boss Checa muy bien El frente Por alguna razón Siempre Algunas Drag Boss Presentan Una fisura En la burbuja Se quiebra De esta parte De hecho aquí Ya ven un Un rasguñito ¿No? Pero Nada más es un rasguñito Pero no está Quebrada la burbuja Y también En esta parte Del alerón A veces Este Está roto Así que Son algunos detalles Que puedes considerar Para adquirir La Drag Boss Ah y otro detalle Es que a veces Se despega Se despega La burbuja De la tarjeta Y si quieres Esta Drag Boss Para conservarla En su empaque Y en lo mejor Perfecto posible Pues aquí están Esos tips ¿No? Y pues no miento Que soy fan De las Drag Boss Y nuestro amigo Oro Molido Al cual de una vez Los invito A su canal Nuestro amigo Oro Molido Está incursionando En esto De las ventas De las playeras Y chequen nada más La playera Que me acaba de vender Hot Wheels Y pues aquí está La Drag Boss Tiguan Del Red Line Club Vean que bonita Playera Y pues en un momento Pues van a ver Las fotografías De como se ven Ya extendidas Por así decirlo La playera Por si no se ve Ahorita en estos momentos Y pues esta playera Hace alusión Pues obviamente A esta Drag Boss De la colección Esta Volkswagen Tiguan Drag Boss Cheque nada más Una de las mejores Piezas de la colección Autografiada Por Tiguan Chang Cuando vino a México En su primera vez Y de hecho Es gracioso Porque Cuando tomó Una selfie Yo estaba ahí Formado En la fila De las firmas Pero ahora si vamos a ver Que hizo La Drag Boss Y porque esta tan padre Y porque esta firmada Por Lee Wei Chang Pues la razón Es porque El Hizo los tampos Para esta edición Recordemos que El casting Original Pues lo diseño Phil Rayman Pero Pues Lee Wei Chang Pues le puso Los tampos Es decir Los gráficos Una bonita Drag Boss Sus llantas De goma Ya tiene un ratote Que salió Esta Drag Boss Aquí viene La fecha 2013 Cuando los Red Line Club Eran limitados A 4000 Actualmente Y próximamente La Drag Boss Como vimos Hace un momento La La Candy Stripe Candy Stripper Va a estar limitada A 20 mil Piezas Esta Drag Boss Esta limitada A 4000 Y de hecho En su momento Se agotó A los 5 minutos Si no es que Es menos De la página Del Red Line Club Así que Es una de las Drag Boss Que tiene una historia Y que fue Favorita En su momento Del público Vamos a ponerla Acá Tantito Y pues ya que Estamos viendo Esto de los Red Line Pues también Adquirí Esta bonita Caja blanca La cual contiene Un Studer Baker Para el adulto Coleccionista Vamos a sacarla Para el adulto Coleccionista Studer Baker 63 Studer Baker Champ Y pues Vamos a ver Que dice En un momento Pues les pongo La traducción Ya saben Amigos Limitada A 6 mil Unidades Por parte Del Red Line Club El Red Line Club Para los cuates Y pues vamos A destaparla Amigos Vean que bonita Pieza Es esta Studer Baker Pieza Totalmente De metal Me encantó De por si Uno de los colores Favoritos míos De Hot Wheels Es el rojo Y en esta edición Pues le hace Mucho honor Al color rojo Vean las licencias Esa Red Line No son llantas De goma Pero Esas llantas Únicamente Las tienen El Red Line Club El frente Parte de arriba La verdad Una chulada De pieza Para tenerla En exhibición Ahí con su cajita De acrílico Amigos Otra pieza Que se unió A esta cacería Vamos a ponerla Por acá Pues también Viendo El display Que tenía Nuestro amigo Mr. Butcher Pues En un localito Apareció Este Camaro Me llamó Mucho la atención Porque dice Duracell Y es correcto Amigos Trae aquí Un tampo De una pila Duracell De esas pilas Que duran Y duran Cheque nada más Y de hecho No simplemente Tiene Este Pues la marca Duracell Aquí dice Godyear Y en el Para brisas Pues la palabra Camaro Yo pensaba Que era un promocional De Duracell Pero no amigos Es un promocional Del año 1994 Que en su momento Nos regaló McDonald's Cuando sacaban Buenas promociones Y pues Ya están viendo En pantalla Como era En ese momento El display Para esta pieza Me sorprendió Mucho Y pues Todo eso De McDonald's Yo lo colecciono Así que Todas Todas las piezas Que pueda Conseguir Pues las estoy Comprando Amigos Y si quieren En un próximo Video Pues les muestro Como va el avance De esa colección De McDonald's Vamos a poner Esta pieza Acá Continuando Pues me encontré Este bonito Rot Squat Vamos a verlo De lejos Ahí estaba En un botadero Amigos Ya saben A mi que Si me gusta Estar hurgando Pero Si lo notaron Pues no tiene Los tampos Del costado Es un bonito Error Aquí lo tenemos Con tampos Y pues Yo soy de la idea Que de los mejores Errores Que existen Pues son los Que no tienen Los tampos Otra pieza Que se une A la colección Es este Bonito MX48 Turbo El cual Contiene Gratis Un vehículo Atomix Una bonita Variación De 4 dólares Y chequen Que bonito Atomix Tiene Ahí Y Si quieres Saber más De estas piezas Pues te invito A ver el video Anterior Ya que hablé Sobre Por qué Estas piezas Te dan más Por tu dinero Y con esta Bonita variación Pues vamos a Comenzar Con esta cacería Ahora si De variaciones Amigos Y vamos A comenzar Con esta cacería De variaciones Recuerden Recuerden Que ocupamos La guía De Maisarnock Para Ahora si Que guiarnos En esta búsqueda La utilizamos Porque tienen Fotografías Descripciones De los vehículos Y sobre todo A cada pieza Le dan Un valor estimativo Para que Comprendamos El tipo De rareza Que conlleva Esa pieza Haberla encontrado Hice un video Acerca de Cómo utilizar Las guías De Hot Wheels Te invito A verlo Para que También puedas Coleccionar Como todo Un experto Así que Amigos Vamos a empezar Saquen ese Ojo clínico Y pues Bueno Amigos La primera pieza Que encuentro Y la vemos De lejos Año 2001 Número De la colección 17 Primera edición Del año 2001 Super Tunet Chequen Nada más Que bonita pieza Chequen La base Y Vemos Que Por encontrarlo En estas condiciones La guía Le da Un valor estimativo De 2 dólares Es decir Que vendría Siendo La pieza Común Que te puedes Encontrar Si te encuentras Su variante Que vendría Siendo Esta De mi Mano Derecha Ya que La variación Consiste En el Alerón Pueden ver Que este Está Abierto Por así Decirlo Cuando el Común Pues no Tiene Esa Abertura Y pues Ya Encontrarlo Con esa Abertura La guía Nos marca Un valor De 10 Dólares Así que Es un buen Precio Para este Tipo De variación También La guía Nos marca Que Puedes Encontrar Esta pieza Con un Color O tonalidad Azul Obscuro Fuerte Yo la verdad Veo mis Piezas Que compré Pero Quizás A contraluz Hay una Diferencia Yo creo Que me va A faltar Buscar Esa Variación Rara De color Azul Obscuro Y también Nos marca Un detalle Este logo Racing Que quizás No se ve Ahorita En el video Pero les voy A regalar Una fotografía Lo puede Encontrar También En color Rojo Claro Como en este Caso Y un rojo Obscuro Siguiente pieza A mostrar Es este Rick Ruecker Que estamos Viendo en pantalla Número 195 Del año 2003 Vamos a Acercarlo De la serie Final Run Costó De 12 Piezas En ese año Esta serie Final Run Consta De casting Que ya no van A volver A aparecer En el mundo De los Hot Wheels ¿Por qué? Porque destruyeron Los moldes O es lo que Nos avisan Así que Para A modo de Despedir el casting Pues sacan Su edición Final Run Hace mucho Que no sacan Esta serie Actualmente Es muy raro Que ya no Ya no la sacan De hecho El último año Que salió Si no me equivoco Fue en el año 2005 Amigos De ahí en fuera No hemos vuelto A ver esta serie Pero bueno amigos Estamos viendo En pantalla La versión Normal La guía Nos marca Que tiene un valor De 2 dólares La variación Consiste En este logo Aquí dice Final Run 2003 Su variación Y que la guía La marca Como de 5 dólares El tampo Dice 2002 Pues hay mucha diferencia Del 3 al 2 Y si todavía Tienes dudas Hasta la base Tiene su variación Cheque Cheque nada más Como está A ver si se puede Apreciar De esta forma Como se ve El logo De Hot Wheels En una Se ve Más grande Y hasta Las letras Se ven Más grandes Y en otras Se ven Más chiquitas Las letras Chiquitas Se ven En el casting Que tiene El 2003 Y las letras Grandes Pues las tiene El que tiene El tampo De 2002 Siguiente Variación Año 2004 Número 70 De la colección Primera edición Del See You Later Tenemos en pantalla La versión Básica De este casting La guía Lo marca Con un valor De 2 dólares Y pues Hay que aprender A disfrutar Los autos De fantasía Son la esencia Del mundo De los Hot Wheels Y muchos De ellos Tienen unas Variaciones Algo costosas Y por supuesto Difíciles De encontrar Amigos La primera Variación Que ya estamos Viendo en pantalla Quizás Muchos Ya lo notaron Vendría Siendo La base Marrón O rojo Oscuro La guía Nos dice Que para Que alcance El valor De 10 Dólares Aparte De la base Debe Tener Unos Asientos De igual De igual De color Marrón Como es Este caso Quiero pensar Que son Dos piezas Y no Simplemente Una pieza Lo que une La base Y los asientos 10 dólares 10 dólares Siguiente Variación Es esta Que ya estamos Viendo en pantalla Y Notamos La diferencia De rines Primeramente El famoso Rin 5 SP Que la guía Que la guía Nos marca Con un valor De 5 dólares Y aquí hay algo Curioso También hay otra Variación Que no se nota En un principio Y es esta franja Aquí vemos Una franja Naranja Y aquí vemos Una franja Marrón Algo interesante Para el casting Siguiente Variación Es una Variación De la tienda Kmart Es este See you later Igual Primera edición Pero En color Negro Y la franja Naranja En este casting Pues la tiene En color Naranja Claro Y pues Aún me faltan Por encontrar Algunas Variaciones Las que me Faltarían Y vemos Este See you later Que ya tenemos En pantalla Que yo Sin darme cuenta Hasta que Estaba preparando Este video Noté que Tiene un error Le falta Una franja Y pues Recuerden amigos Pudiera Aparecer El primer See you later Que he mostrado Pero Con una franja De color Marrón Quizás Es entendible Porque aquí Le falta Esa franja Pero Si te lo encuentras Con estas ruedas Y la franja Marrón Pues ya Estás encontrando Otra variación De 5 dólares Yo espero Pronto Encontrarla También Y es un bonito Casting El See you later Porque ya en su oportunidad Salió como Treasure Hunt En el año 2006 Saltamos Al año 2006 Con este bonito Twin Mill 2 Número 134 Del 2006 Un bonito Casting Lo que me gustaba De la tarjeta Americana Del año 2006 Es que tiene Algunos datos Divertidos Por ejemplo Dice aquí Que el Twin Mill 2 Es una versión Moderna Del Twin Mill Original Que salió En el año 1969 Y que fue Hecho Para la vida Real En el año 1998 Prácticamente 30 años Después De su lanzamiento Recuerden Que el primer Hot Wheels Llevado A la vida Real Pues fue Ese Twin Mill Variación Común Lo marca La guía Con valor De 2 dólares Estaba Junto Con sus Otras Piezas Su otra Variación Con ruedas 5 SP Pero también La guía Dice que es Una variación Común Y que el Valor Es de 2 dólares E incluso Estaban Estaban Los tres Juntitos Es decir Con su Tarjeta Corta Con ruedas 5 SP Y pues Me traje La tercia Pero lo Curioso También De esta Tarjeta Chequen Nada más Esa Bonita Promoción No se En que Consiste La dinámica Pero Podías Ganar Un Playstation 2 Un Ford Mustang GT Del año 2006 Y si no Un iPod Shuffer Me gustó Ver esto Porque yo Fui Amante Del Playstation 2 Por ahí Tengo Todavía Los discos De la Colección Y por eso Me lo Traje Amigos También También Influyó Para la Cacería Pero Pues Hay que Seguirle Amigos Igualmente De ese Año 2006 Tenemos En pantalla El número 128 Que Lo ocupa El Mustang De 1968 Chequen Esta pieza Tuvo Varias Variaciones Y Varios Colores En ese Año Y por Consiguiente Varias Variaciones Raras Variación Normal Dos Dólares Variación Con Base Cromada Y Me Puse Bien Feliz Al Encontrarlo Amigos Porque La Guía Nos Marca Que Tiene Un Valor De Diez Dólares Se Me Hace Una Variación Muy Rara Y También Tuve La Fortuna De Encontrarme Su Error Otra Vez Sin Tampos Amigos A Mi Me Siguen Mucho Los Errores O Quizás Ya Tengo Muy Entrenado El Ojo Clínico Porque Luego Los Vendedores No Tienen Idea De Lo Que Venden Agarran Las Cosas Por Lote Y Es Cuando Uno Debe De Aprovechar Y También El Motivo De Este Video Porque Son Casting Que Puedes Puedes Encontrar Muy Seguido A veces En Balderas Si No Les Tomas La Debida Atención Año Siguiente Año 2007 De La Serie Street Best 2 O Bestias Callejeras 2 Tenemos El Aracno Roth Un Casting Muy Padre También De Nuestro Amigo Phil Reimann Diseñador De La Drag Boss Y Es Una Pieza Que Tiene Varios Detalles Amigos Y Que Muchos Carros De A La Actualidad Quisieran Vemos Que Tiene Una Base Hecho En Malasia La Guía Lo Marca Con Un Valor De Dos Dólares Al Igual Que Su Variación Ya Que El Primero Que Les Muestro Es Un Color Azul Llegándole A Plateado La Variación Es De Color Gris Totalmente Y De Hecho Se Nota Luego Luego No Amigos Los Tampos No Cambian Para Nada Ni Los Cristales Lo Que Si Llega A Cambiar Es La Tonalidad Del Plástico De Lo Que Vendría Haciendo Las Turbinas Vemos Que Aquí Es Un Azul Más Ahumado Y Aquí Es Un Azul Cristalino Y Variación Hecha En Tailandia Es Interesante Una Variación De Malasia Y Otra De Tailandia Del Mismo Año Y Del Mismo Casting Por eso Se me Hace Raro Amigos Y Prácticamente Yo voy A eso Valderas A buscar Variaciones Y Errores Para Mi Colección No 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 hay No hay Ver La Pieza Este En Persona De Propia Mano Ya Que Si tu Ves Piezas Publicadas En Algunos Grupos De Facebook De En Los Álbumes De Venta Pues A veces No se Ven Los Detalles De La Pieza Y Hemos Visto Que Hay Variaciones Desde Ruedas Interiores Cristales Tampos Es Más También En Publicaciones Como son Ebay Y Mercado Libre No se Aprecian A detalle Las Piezas Salvo Que El Vendedor Haga Una Especificación Y Pues Mi Consejo Que Les Doy Si Tu Crees Que Es Una Pieza Rara Compralo Compra La Pieza Si Tu Empiezas A Pedir A Detalle Que Te Mande Más Fotos Y Empiezas A Preguntar Más Lo Único Que Vas A Hacer Es Sembrar La Duda En El Vendedor No Te Va A Querer Vender La Pieza Y Si Lo Hace Te La Va A Querer Dar A Un Precio Más Elevado Hay Que Aprender A Ser Un Poco Mañoso En Esto Del Mundo Del Coleccionismo No Simplemente Para Los Hardwells Pero También Hay Que Aprender A Ser Buen Y Como Sabe Que Yo Soy Un Cazador De Variaciones Me Pidió Que Le Encontrara Este Ford Mustang Fastback Año 2008 Primera Edición En Su Color Negro Mate Es Una Variación De La Tienda Kmart Este Únicamente Se Encontraba En Estados Unidos La Guía Lo Marca Con Un Valor De Dos Dólares Yo Difiero Con Ese Valor ¿Por qué? Porque Únicamente Salió En Estados Unidos Y Pues Es Difícil De Encontrar Pero No Imposible Y Pues Yo Casi Me Infarto Cuando Me Piden Que La Destape Y No Quería Perder La Oportunidad De Mostrárselas Mostrarles Esta Pieza Ya Que Es Muy Bonita Fuera Del Blister Che Que Nada Más Que Pieza Aprenden A disfrutar Sus Hot Wells Y Pues Recuerden Yo soy Una Guía Para Sus Cacerías Y Pues Trato De Ser Una Ayuda También Para Ustedes Amigo Pero Tu Colecciona Como Quieras Que Nadie Te Imponga Como Coleccionar Como Decía Barbie Sé Lo Que Tu Quieras Ser Y Pues No Simplemente Era Sacarlo De Blister Sino También Volarle Los Remaches Vamos Vamos Destapar La Pieza Solo Que Ahí Está Ya Salió Vamos A Ver Primeramente La Carrocería Esta Bonita Línea Dorada Que Combina Perfectamente Con Los Interiores Las Ruedas La Base Y Pues Me Pidió Que También De Una Vez Le Quitáramos Las Lantas Porque Amigos Porque Me Pidió Que Le Buscara También Unas Lantas De Goma Para Este Casting Unas Lantas Que Le Quedaran Bien En Este Caso Pues Yo Encontré Estas Lantas Que Combinan Perfectamente Con El Interior Del Casting Y Con La Línea Dorada Que Tiene En El Toldo Siento Que Se Va A Ver Muy Bien La Pieza Ya Con Las Lantas Puestas Son Lantas Originales No Me Pregunten Cómo Las Encuentran Cómo Las Consiguen Los Vendedores Pero Si Les Puedo Decir Y Recomendar Que Las Pueden Encontrar Con Los Amigos De Soft Toys De hecho Ya Estuvieron Viendo Todo El Video Aquí Su Logo De Aquí Son Vendedores De La Ciudad De México Y Tienen Un Catálogo De Lantas De Goma Original Y Hacen Envíos A Todo México Y No Sé Si En Otras Partes Del Mundo Así Que Ahí Va Mi Recomendación Y Si Buscan El Grupo En Facebook Que Va Aparecer Ahorita Mándenle Mensaje Y Díganle Que Están Por Mi Por Una Por La Recomendación Que Les Hago Pero Bueno Vamos A Limpiar La Mesa De Trabajo Y Agradezco Al Amigo Marc Por Mostrarnos Un Poco De La Factory Sal Y Pues Nos Hizo El Favor De Obsequiarnos La Documentación Que Contiene La Factory Se Los Voy A Mostrar Para Que Ustedes Pausen El Video Y Puedan Leerlo Con Detenimiento Lo Que Me Llamó La Atención De Este Documento Pues Es Que Tiene Este Sello De Control De Calidad Aprobado Este Sello Varias Cajas De Hot Wells Las Cajas Normales De 72 Piezas Lo Tienen Yo No Sabía Por Que Hasta En Su Momento Llegué A Pensar Que Quien Tuviera Este Sellito Podría Traer Un Super Treasure Hunt Pero Bueno Al Menos Ya Me Quitó La Duda Para Que Es El Sello Es Simplemente Un Sello De Control De Calidad Y Que Fue Aprobado Y También Nos Regaló Este Documento Que Dice Y Se Contiene 462 Piezas Incluyendo Toda La Colección De La Mainline Los 50 Modelos Los 15 Treasure Hunt Los 15 Super Treasure Hunt Y 8 Hot Wheels ID Aquí Dice Hot Wheels Mainline Bueno Vehículos De La Serie Básica Incluidos Del 2020 47 Colores Exclusivos En Adición 7 Ediciones Especiales Estuve Frente A La Factory Salt Completamente Nueva Aproveche Para Que El Amigo Mark Me Pudiera Dar Este Bonito Geyser Con El Logo De La Factory Salt Ya Que Únicamente Van A Existir Mil Piezas Con Este Logo Ya Que La Factory Sale Está Limitada A Mil Unidades Y Pues Me Hacía Falta Para Tener Otra Variación De Este Geyser De La Legends Les Comento Ya Con Este Factory Sale Puedo Decir Que Son Tres Variaciones De Este Mismo Casting Pero Eso Me Lo Voy A Reservar Para Otro Video Vemos Que Este Año 2020 Que Acaba De Pasar Además De Traernos El Coronavirus Pero También Trajeron Nuevas Piezas Y Entre Ellas Variaciones Muy Conocidas Para Los Coleccionistas Ejemplo Ejemplo De Ellas Fue El Tweet Mill De La Serie Boulevard Hot Wheels Premium Que Fácilmente En Su Momento Se Podía En Tiendas Walmart Vemos Que La Variación Fue Muy Buscada Y Conocida Porque Ya Que Consistía En Una Variación De Ruedas Es decir Los Rines Eran Diferentes Aquí En México Se En Encontraba Con Una Probabilidad Del 50 50 En Estados Unidos Mencionan Que La De Arriba Era La Difícil A Ciencia Cierta No Sabría Decirles Pero Con Gusto Pueden Comentar En La Barra De Comentarios Del Video Pero También Hizo Muy Famosa Una Variación Muy Rara Catalogada Como Hard To Define Que Vendría Siendo De Este Power Piston Que En Este 2020 Fue Treasure Hunt Básico Ya Que Este La Variación Bueno Este es de Común La Variación Común Dice Que Fue Hecho En Malasia Nuestro Amigo Mais Arnok Hizo Un Video Informándonos Que Podías Encontrar La Variación De Este Casting Pero Con La Base De Hecho En Indonesia Llevo Aquí En México Al Menos Viendo Treinta De Este Casting Y Todos Dicen Hecho En Malasia No Me Quise Quedar Con La Duda De Que Si La Factory Sal Que Variación Tenía Y Afortunadamente Contenía La Variación Rara De Hecho En Indonesia Ahí Se Ve Perfectamente Un Treasure Hunt Que Es Una Variación Rara Por Si Tu Tienes La Intención De Juntarlos Todos Te Va A Ser Falta Este De La Factory Sal En Estados Unidos Varios Lo Encontraron Varios Encontraron Esta Variación Este Pero Aquí En México Pues No La Encontrado Y Me Me Encontraron Que Me Apoyaran Todos Mis Amigos Del Mundo Se Han Encontrado Esta Variación De Hecho En Indonesia En Su País Ya Que Yo Pienso Que Es Exclusiva Únicamente De Estados Unidos Y Es Muy Raro Amigos Es Muy Rara La Variación Porque Porque Es Chistoso Como Hicieron Un mismo Vehículo En un mismo Año Pero En Diferente País Aunque Bueno Vemos Que Indonesia Y Lo Que Es Malasia Pues Son Países Este Vecinos No De Hecho La Fábrica De Indonesia No Tiene Mucho Que Abrió De Hecho Encontré Un Artículo De Un Coleccionista De Allá Que Menciona Que Por Allá Del Año 2017 Empezaron A Salir A La Venta Los Primeros Hot Whales Con Base De Indonesia Y Nos Nos Comparte Este Pack Y Este Volkswagen Caddy Y Ahí Vemos Que En Ese Pack Dice Que Fue Hecho En Indonesia Y El Amigo Estaba Muy Feliz Porque Encontró Un Hot Wheels Hecho En Su País Y Pues Si Amigos Vemos Ahorita Las Fotos De La Fábrica De Indonesia Y Las Fotos De La Fábrica De Malasia Las Fábricas Donde Sale La Alegría De Muchos De Nosotros Y Que Muchos Quisiéramos Ir De Excursión Y Pues Afortunadamente En Balderas No Simplemente Se Abrió Una Factor De Sal Se Abrieron Dos Y Pues También Las Dos Tienen Su Base Hecho En Indonesia Una Variación Rara Valor Estimativo Que Si Yo Les Puedo Dar Un Valor Quizás De 20 Dólares Estaría A la Par De Un Super Treasure Hunt Por Su Rareza Y De Entrada Pues Tenemos Que Existen Mil Piezas Porque La Factory Cell Repito Fue Limitada A Mil Unidades Tenemos Mil Piezas Con La Base Indonesia Más Las Posibles Que Se Pudieron Encontrar Únicamente En Estados Unidos Así Que Pues Ya Les Dejo Tarea Espero Que Encuentren Esa Variación Rara Ya que Esta Variación Va a Pasar A La Historia En Algunos Años Y Pues Que Les Digo Amigos Muchas Gracias Por Acompañarme En Esta Cacería Pero No Me Despido Sin Antes Dar Los Siguientes Agradecimientos Primeramente Quiero Agradecer A Mi Amigo Charlie Wills Por Obsequiarme Este Bonito 92 BMW M3 Bonita Pieza Samac Del 2020 Muchas Gracias Charlie Wills Y Los Invito A Todos Ustedes Para Que Visiten Su Canal También Quiero Agradecer Al Amigo Axel Aguilar Tenorio Por Haberme Obsequiado Primeramente Este Aston Marty En Su Versión Básica Y También Obsequiarme Esta Bonita Moto De Los Cazafantasmas Es La Que Venía En Un Paquete Con Una Ecto Muchas Gracias Amigo Axel Por Estas Piezas Y Agradecer A mi Amigo Gabriel Santi Esteban Por Obsequiarme Esta Bonita Ford Ranger Raptor Del Año 2019 Bonita Pieza Porque Porque No Tiene Los Parabrisas Le Hacen Falta Y El Amigo Gabriel Sabe Que Yo Colecciono Errores Y Me Lo Obsequio Muchas Gracias Amigo Gabriel Y Pues Agradecer También A todos Ustedes Por Su Tiempo Que Dedican A Ver Este Video Ya Saben Si Les Gusto El Video Regalen Un Like Compartan Y Pues Sigan Recomendando Mis Videos Para Que La Comunidad Sea Más Grande Y Para Que Los Secretos Y Demás Historias Que Me Se Pues No Me Las Quede Guardadas Nos Vemos En La Próxima Amigos Hasta Luego Mis Amigos Como Están Me Tocó A Mi Cerrar Este Bonito Video Mi Nome Es Rafael Magin Ya Muchos Me Conocen Y Quiero A A Todo Mundo Un Saludo A Todo El Club Banderas Porque La Verdad Se Han Portado Muy Pacientes Conmigo Erick Delgado Te mando Un Saludo Y A Todos Los Demás Irving Hugo Story Lee Luis Garibay Lalo Baratero S C C Entonces Les Agradezco Mucho Yo Cierro Este Video Con El Bonito Regalo Que Me Hizo Dar Sinue Este Fue En Una Dinámica De Sembrina Un Directo En Vivo Que Hizo Es Un Nissan GTR Green Light Entonces Bueno Yo Me Al final Nunca Pensé Hasta Al final Del Video Dijo Dijo Una Dinámica En Que Se Ganarían Un Bonito Carro Sé Que En El Video De Hecho Ahí Lo Tiene Guardado Y Pues Bueno Yo Fui A Creedor A Este Yo Les Recomiendo Mucho La Página Veanla Es Con El De Hacer Recreativo Nuestro Coliseumismo Empapanos Más De Información Y Cuídense Mucho De Este Virus Está A Todo Lo Que Da Entonces No Está Por Demás Que Aunque De Risa Y No Te Escuches Si Está Prudente Que Te Cuides Bastante Cuídense Mucho Amigos Felicidades Rafael Y Ya Saben Amigos Me Muchas Gracias Sin Gracias Amigos